Que llueva, que llueva, canciones y rimas, ilustrado por Robert Hansen. Que llueva, que llueva. Que llueva, que llueva, la vieja de la cueva. Los pajaritos cantan, las nubes se levantan. Que sí, que no, que caiga un chaparrón. Que siga lloviendo, los pájaros corriendo. Florezca la pradera al sol de la primavera. Que sí, que no, que llueva chaparrón. Que no me moje yo. Florezca la pradera al sol de la primavera. Florezca la pradera al sol de la primavera. Florezca la pradera al sol de la primavera.